Un inminente peligro que debe alertar a los poderes centrales se detectó con los torrenciales aguaceros caídos últimamente durante la presente estación invernal, que como si se tratara de queso amasado, desmoronaron fácilmente algunos cerros de piñas, creando una seria preocupación en la población y en las autoridades cantonales y provinciales agrupadas en el Comité de Operaciones Emergentes, y el alcalde José Cueva González tiene fe de que vendrá ayuda del gobierno nacional. Frente a tan preocupante y catastrófica situación, se pide la reconstrucción del sistema vial, así como el financiamiento para el nuevo sistema de alcantarillado y agua potable, cuya tubería también se destrozó y tiene más de 40 años. Se reclama el embovedado de las alcantarillas, la construcción de muros de gaviones en varios sectores para evitar los continuos deslizamientos de tierra o derrumbes, y otros trabajos que permitan atender a los sectores urbanos y rurales que han sido afectados por la rigurosa estación invernal. En el acta del Comité Cantonal de Operaciones Emergentes, COE, de Piñas, aparece un listado de los estragos ocasionados en el casco urbano y rural, y se incluye el destrozo en la vía La Florida-Piñas Grande, donde se dieron varios deslizamientos de tierra y taponamientos de alcantarillas, en la Ciudadela La Merced, en la parroquia La Susaya, en el sector de la quebrada de la bomba de gasolina del sindicato de choferes, en la Ciudadela Valparaíso, en la cual se desbordó la quebrada del mismo nombre, en la Ciudadela Lourdes, en la vía Piña-San Roquito-San Jacinto, con deslizamientos, en la parroquia Piñas Grande, así como en la calle Saruma y en otros sectores del casco urbano, En lo relacionado a los daños en el sector rural, se registran 14 deslizamientos de tierra en la vía principal Saracay-Piñas, incluyendo el hundimiento de la mitad de la calzada en el sector El Prado, el desbordamiento de las quebradas San Cayetano y Naranjo, con familias evacuadas, el deslizamiento en la vía La Bocana-La Primavera, la destrucción de los caminos vecinales La Bocana-Las Palmas, Fátima Naranjos, Moromoro Palosolo, Moromoro Ñalacapac, Moromoro El Palto La Libertad, Libertad Nueva Esperanza, Libertad San José, Piñas Capiro, Capiro Los Amarillos, Los Amarillos Tahuarcocha, Portete La Chuba, La Chuba Piedra Blanca, Portete San Roque, San Roque Los Umbe, Portete Ayapamba, Libertad San Pedro, Palosolo Ñalacapa y Jarcapilla y muchos otros lugares que todavía siguen incomunicados. Los cerros de Piñas tienen suelos, limos arcillosos y en algunos casos filtraciones de agua. El alcalde de Piñas, Cueva González, presidente del Comité Cantonal de Operaciones Emergentes COE, dispuso mantener el operativo en los trabajos con la maquinaria municipal y confió que recibirá la ayuda del Gobierno Nacional, para lo cual viene intensificando gestiones directas en búsqueda del financiamiento de las obras que por justicia merece la Orquídea de los Andes. Expresó su preocupación y reconoció la primera respuesta que se viene recibiendo de parte de la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Consejo Provincial, y resaltó el papel cumplido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y del Ministerio de Inclusión Económico y Social, MIES, que desde ya están ayudando con el suministro de raciones alimenticias para más de 700 familias damnificadas del sector urbano y rural, tarea coordinada por un equipo dirigido por la vicealcaldesa ingeniera Teresa Feijó Jaramillo y por el concejal rural Dr. Franklin Íñiguez. La distribución de las raciones alimenticias se cumplió durante los días viernes y sábado anterior, utilizando un helicóptero de las Fuerzas Armadas y con ayuda de la Defensa Civil y otras instituciones. En Piñas, entre los sectores rurales afectados e incomunicados que han recibido raciones alimenticias constan, los sitios Guerras, Los Amarillos, Tahuarcocha, Guayacán, Conchicola, Capiro, Tagüín, Tinajas, Huacas, El Caucho y Cascarillal, pero el Código Cantonal también solicitó al director del MIES del Oro, Yandri Vilela, incluir a los recintos San Pedro, La Libertad, La Lejanita, Nueva Esperanza y El Palto, cuyos pobladores están también aislados por la destrucción de los caminos vecinales y son familias de escasos recursos económicos.